¡Fuera! ¡Espíjate! ¡Ah! Tírate! Digo que van consigo Más abajo, Kiko. 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Con toda la derecha, Angie! ¡Vamos, Angie! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! 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 ¡Dos, dos, tres! ¡No bajen las manos! ¡Bien! El de bajo estrés el de bajo estrés ¡Tú nos jueves uno! No sé qué qué hace esto Flaca, Flaca, un poquito más. Dale más, dale más Flaca. Dale para atrás con todo, con todo, con todo. Con todo, eso, que es fuerte. Y hubo de sucalares. Vamos. Ahí más. ¡Vamos! ¡Entrando, entrando, Dani! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido, ahí! ¡Rápido, ahí, rápido, ahí! ¡Ven! ¡Miren! ¡Véateles! ¡Bien! ¡Gracias!